Oye, ¿quieres pelea? ¿Ah? ¿Quieres pelea? ¡Púdrete, imbécil! Oye, ¿este sujeto cree que me va a matar? ¡Anda a aplastar a tu madre! ¡No quiero morir! ¡No quiero morir! ¡No, no, no! ¡Oye, oye! ¿Cuál es tu problema? ¡No! ¡Oye, cuidado! ¡Oye, cuidado! ¡No! ¡Me estás sacando el líquido! ¡No! ¡Detente! ¡No! ¡Mmm! ¡Esto está muy delicioso! ¡Oye, tú! ¿A dónde vas? ¡No, no! ¡Detente! ¡Vete a la mierda! ¡Oh! ¡Esto me da mucho miedo! ¡Me va a aplastar! ¡No puede ser! ¡Mi mami murió! ¡Oye! ¿Qué te pasa, idiota? ¡No! ¿Qué te pasa, idiota? ¡Oh! ¡He muerto! ¡Esto sí es diversión! ¡Woohoo! ¡Woohoo! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Por el poder de Odín y Asgard! ¡No podrás conmigo! ¡No! 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 ¡Mare! ¡No puedes! ¡No aguanto más! ¡No aguanto más! ¡Oye! ¡Oye! ¿Quién te crees? ¿Quién te crees? ¡Voy a morir a aplastar! ¡Vamos, vamos! ¡No! ¡No aguanto más! ¡No aguanto más!